Hacer un llamamiento a las instituciones, tanto educación como salud, de que hay que, entre comillas, primero, el conocimiento, sensibilización y divulgación del TDAH. Todavía, en la fecha que estamos, no podemos permitir que haya profesionales que pongan en duda lo que es el trastorno del TDAH. Son una serie de enunciados de carácter general, pero después hay que aterrizarlos en el territorio y trabajarlos en el territorio. Y es en la municipalidad, en esa administración pública de cercanía, junto con el resto de administraciones que componen cada municipio, cada pueblo, cada ciudad, donde esa ayuda cobra forma y se materializa. Desde el Ayuntamiento de Cádiz, nosotros queremos transmitiros y transmitir también a las familias esa sensación de acompañamiento, de arropo.